Música Hola amigos, saludos a todos, les habla Oriana Durán, tengo 24 años, soy del Estado de Aragua, La Victoria Me encanta estar con mi familia, es solo lo más difícil que me ha tocado aquí en el concurso, separarme de mi familia Sin embargo tengo muchos amigos aquí en Caracas que me están apoyando en este sueño, en esta meta Me encanta ir a la playa, me encanta comer, también es otra de las cosas que me ha costado un poco hacer mi rutina O alimentarme mejor, alimentarme sanamente, también me encanta salir con mis amigos Me gustaría ganarme la banda de elegancia, así que los invito a todos a votar por mí en la gala interactiva Bye Música